Entonces, buenas tardes, señor Mejía, una vez más aquí visitándonos para hablar acerca de cómo está la situación con COVID, qué es lo que nos está reportando el día de hoy. Buenas tardes, Rafael, y saludos a tu auditorio de líderes del futuro. Pues te comento que los casos siguen de bajada, siguen bajando en abundancia, por decirle así, y eso es bueno. Sin embargo, nos mantenemos en un nivel generalizado de dispersión del virus. Para esta semana, usando las métricas que normalmente hacemos durante toda la pandemia, que es medir siete días continuos por cada 100.000 habitantes, nos encontramos que en general tenemos 9.9 casos por cada 100.000. Y cuando dividimos esta cifra entre personas vacunadas y no vacunadas, coinciden los no vacunados con los 9.9 en general y el 1.9 para los que están vacunados. Entonces, sigue bajando mucho, pero todavía tenemos ese nivel alto de dispersión. Si estuviéramos en los colores, todavía estamos en el color púrpura. Hemos estado mucho tiempo ahí, desafortunadamente. La vacunación continúa avanzando. Tenemos 76.5% de los residentes que ya están completamente vacunados y 7.9% de residentes que están parcialmente vacunados. Cuando juntamos estos dos grupos, nos da el 84.4% de nuestra población elegible de 12 años o más, que tiene cuando menos una de las dosis de las vacunas. Por ahora, la prioridad del condado sigue siendo que se administren más primeras dosis y que más personas estén completamente vacunadas. El 16% de los residentes elegibles del condado no ha recibido ni siquiera una sola dosis hasta la fecha. Y a este grupo le agregamos los niños menores de 12 años que actualmente no son elegibles para la vacuna todavía. Cuando los ponemos juntos, esto es casi el 30% de nuestros residentes en el condado que todavía no están vacunados. Entonces, por eso, nuestra prioridad es seguir avanzando la vacunación y aunque sigue creciendo a un ritmo lento, sigue siendo estable. Esto es un 1% de la población elegible cada semana. Nos gustaría que esto fuera más rápido por la proximidad de la temporada de invierno. Ya estamos en otoño, ya se empieza a sentir más frío. Los días van a ser más cortos y eso quiere decir que la gente va a estar más pasando el tiempo en interiores, tal vez en congregaciones cada vez más grandes, más de lo normal. Es decir, por ejemplo, al interior de restaurantes o al interior de los templos. Entonces, esto puede aumentar el riesgo de contagio, no solo de COVID, sino también de la temporada de influenza que va a empezar. Los residentes más jóvenes continúan siendo los más afectados en la mayor parte de los casos de hospitalizaciones. Hasta el lunes pasado, 40 personas estuvieron hospitalizadas y 16 de ellas estuvieron en unidad de cuidados intensivos. Tuvimos que reportar dos muertes más esta semana. Nos dan un total de 17 personas fallecidas durante septiembre. Y recordemos que el mes anterior, en agosto, tuvimos 34 fallecidos y 16 en julio. Casi las 386 muertes que han ocurrido por COVID en el condado son principalmente entre personas no vacunadas. En los últimos 60 días, el 45 por ciento de los nuevos casos locales ocurrió entre personas de 18 a 44 años. Y desafortunadamente, un 17 por ciento más ha ocurrido entre los niños de 5 a 17 años, principalmente porque muchos de ellos todavía no son elegibles para la vacuna. Aunque ya viene, ahorita te voy a hablar de ello. Pero antes te quiero hablar de las inyecciones de refuerzo. La tercera ronda de vacunación o los famosos refuerzos. La FDA y los CDC, que es la FDA, es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y los CDC, que son los Centros para el Control de las Enfermedades. Entonces, como sabemos, ya la vacuna Pfizer está autorizada y esto se refiere únicamente a la vacuna Pfizer para estas inyecciones de refuerzo. La vacuna Moderna y Johnson todavía no están aprobadas. Todavía siguen haciendo pruebas y ya vienen, pero todavía no. Entonces, lo que te voy a decir es para las personas de Pfizer. Ya estaban elegidos los de 65 años y más, porque tradicionalmente durante la pandemia han sido los grupos más afectados, a mayor edad, más daño por parte de COVID. Pero también, mayor respuesta son los grupos más vacunados. Ojalá los jóvenes siguieran el ejemplo ahí. Las personas de 50 a 64 años con ciertas afecciones médicas subyacentes también pueden recibir una vacuna de refuerzo. Y los vacunados con Pfizer que viven en Centro de Atención a Largo Plazo, como son los asilos, también pueden recibir su vacuna. Las personas de 18 a 49 años que tienen un alto riesgo de contraer COVID debido a afecciones médicas subyacentes, pueden recibir la vacuna. Y en un minuto te doy la lista de enfermedades que son elegibles. Pero también hay otro grupo importante entre 18 años de edad a 64 años de edad que corren mayor riesgo de exposición al COVID debido a su trabajo. Esto incluye a los trabajadores de la salud, a los socorristas, a los maestros, a los trabajadores del servicio social, a los trabajadores de la agricultura y la alimentación. Sabemos que muchos de nuestros compatriotas o personas latinas trabajan en el campo, aquí en el condado, y son elegibles ya para vacunarse si se pusieron la vacuna Pfizer. Para todas las personas que ya son elegibles, el condado está recomendando que hagan sus citas a través del internet, a través del sitio que hemos usado tradicionalmente para hacer citas para vacunas, que es myturn.ca.gov, eso se escribe m-y-t-u-r-n.ca.gov. Ahí pueden hacer una cita. Esto va a ser a través de las farmacias principalmente. Después, en una segunda instancia para todas las personas que tienen aseguranza a través de los hospitales como Kaiser, Southern Providence, pueden hablar con su doctor de cabecera o su doctor primario. Y lo mismo para las personas que van a las clínicas comunitarias. Ahí pueden también, ya sea si tienen aseguranza o no, porque también muchos de ellos tienen pagos a escala, pagos descontados, donde pueden concertar su vacuna a través de un doctor primario o establecer cuidados médicos con ellos también para que puedan obtener su vacunación. Las enfermedades que están incluidas en la lista son las mismas que se han presentado durante la pandemia y que han afectado a las personas, incluida la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas, la diabetes u la obesidad, el cáncer o los trastornos sanguíneos, el sistema inmunológico debilitado, la enfermedad crónica de pulmón, de riñón o de hígado, la demencia y ciertas discapacidades también, el embarazo y el fumar. Para los que fuman actualmente o que fumaron en el pasado, todos ellos son elegibles para las terceras rondas y la vacuna de refuerzo. Ahora te quiero mencionar las vacunas para los niños de 5 a 11 años. También Pfizer, como sabemos, es la única vacuna que ha sido aprobada por la FDA hasta ahora y ya tiene un par de meses que declararon que su vacuna es segura para los niños de 5 años. Por ahora se están haciendo todavía pruebas en este grupo de población, pero estamos esperando que las vacunas para el grupo de 5 a 11 años sean aprobadas a finales de este mes o a más tarde a principios de noviembre. Entonces, por ello, el condado está ahora en pláticas con la Oficina de Educación del Condado de Sonoma para crear más clínicas de vacunación en las escuelas. Esto ha sido parte de estas clínicas para los de 12 a 15 años y ahora se va a usar ese modelo y ampliarse más para vacunar a los niños de 5 a 11 años. La expectativa es que se vacunen más del 70% de estos niños hacia el final del año. Esperemos que sea esto posible y para ello, esa es la meta, ¿verdad? Muchas cosas se atraviesan en el camino, como es el preparar a todos los padres a través de pláticas para educarlos acerca de la vacuna. La dosis para los niños es diferente que lo es para los adultos. Y también hay muchas dudas por parte de los padres y es muy comprensible que quieren proteger a sus hijos, quieren saber que la vacuna va a estar segura y tienen que autorizarlo los padres. Entonces, a través de las escuelas van a estar dándose estas pláticas. Les pedimos a los que son padres de familia, que tienen hijos entre 5 y 11 años que se pongan en contacto con su escuela para ver cuándo van a empezar estas pláticas con ellos. En particularmente va a ser diferente distrito por distrito, escuela por escuela. No tengo información de todo eso, entonces es importante que los padres se comuniquen con las escuelas. Van a haber clínicas. El plan es abrir bastantes clínicas para llegar a ese 70% a través de las escuelas, especialmente las primarias, donde hemos visto que hay tantos casos, ahorita llego a eso, pero también ya les mencionaba que un 17% de los casos están entre los grupos de 5 a 17. En las escuelas han habido 451 casos de COVID hasta ahora. Entonces, este número sigue creciendo y de estos casos, 408 de ellos son estudiantes y 43 son miembros del personal. Los dos grupos más grandes o los dos segmentos más grandes de afectación están en las escuelas primarias y en las secundarias. Después, han habido ahora más ordenanzas de vacunación obligatoria. La ciudad de Santa Rosa empezó, va a empezar desde mañana, el primero de octubre, a exigir que sus 1,500 empleados se hagan el examen, se vacunen o se hagan el examen semanalmente. También la Universidad Estatal de Sonoma está pidiendo la verificación de vacunación antes de hoy, 30 de septiembre. Hasta el lunes, el 82% de los estudiantes cumplieron con esta política y no hay opción de pruebas disponibles para ellos. Es decir, es obligatorio que los estudiantes estén vacunados. Y también para los inmigrantes, los Estados Unidos, para poder entrar al país, van a tener que estar completamente vacunados. No hay excepciones. Prácticamente, señor Mejía, para estudiantes de Santa Rosa Junior College, se les va a dar por este semestre la opción de demostrar que ya están vacunados, vacunadas, o van a tener que hacer exámenes semanalmente. Y eso va a ser para este semestre. Para el siguiente semestre es que todos y todas van a tener que estar vacunados, vacunadas. Si van a asistir en persona a clases y la facultad también es lo mismo. Están o se vacunan o tienen que hacer estos exámenes, lo cual crea hasta cierto punto un poco de dificultad, ya que a veces los exámenes toman varios días para poder saber los resultados. Hasta ahorita sí siguen tomando varios días las pruebas, siguen aumentando. Y con estas opciones, por llamarlas de alguna manera, de tomar el examen, pues esto tiene un impacto directo en el número de pruebas que tienen que hacerse a diario a través del condado. Sin embargo, está cambiando. Ahorita el primero es Sonoma State University. Y empezando el próximo semestre, Junior College va a hacer lo mismo. Y también hay instituciones privadas que están en esa tendencia de no dar la opción de examen. Sencillamente te vacunas o pierdes el trabajo o no puedes estudiar aquí. Y creo que esa tendencia va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar esa brecha que les estaba mencionando del 30% de los habitantes, 16% elegibles que no se quieren vacunar. Y los niños que están por vacunarse, vamos a tener un impacto. Viene el invierno, viene la influenza. Y por eso estamos haciendo esta planeación con las escuelas y esta estrategia de utilizar más las farmacias. Porque empezamos nosotros en el condado con las clínicas masivas de vacunación. Ahora tenemos solo dos, la de Rosland Park en el centro comunitario y la de Rosland en el centro comunitario. Estas siguen funcionando muy bien. Tienen la opción de prueba y también la opción de vacuna. Pero esperamos, ahorita con todos estos grupos que te mencioné, son cerca de 135.000 personas que van a ser elegibles para una tercera ronda de vacunación. Pero la prioridad del condado, lo repito, es cerrar esa brecha entre los que todavía no se vacunan. Si consideramos ese 30% de la población, le estamos dando una oportunidad tremenda a COVID de que siga haciendo de las suyas, ¿verdad? Y con el invierno añadido que va a tener a la gente en lugares cerrados, pues el riesgo de contagio es todavía más elevado. Nos hemos mantenido más meses en el color púrpura que en cualquier otro de los colores. Cuando nos fue mejor, fue por allá en junio que llegamos ya pisándole el amarillo, que es el nivel mínimo de esparcimiento del virus. Pero fuera de eso, hemos estado entre el rojo y el púrpura durante toda la pandemia. Y eso nos obliga a tener que seguir haciendo ordenanzas de usar la máscara. Hemos comentado aquí en muchos de estos programas cómo las personas vacunadas empezaron a infectarse más. Lo vimos durante el verano, cómo subieron estos números. Ahora ya bajaron mucho, solamente 1.9 por cada 100.000 entre los vacunados. Son buenas noticias, pero no podemos cantar victoria mientras no se cierra esta brecha. Por eso está muy bien protegerse a los que tengan estas condiciones de salud, que no las necesitan. Pero es muy importante que cerremos la brecha. Tengo dos comentarios muy rápidos que hacerte acerca de beneficios que hemos venido hablando aquí en tu programa, Rafael, que expiran también el día de hoy y el día de mañana. El primero es la moratoria de desalojo que se había extendido hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, los dueños de propiedades que no residen en Sonoma, pero que tienen propiedades aquí, las rentan, tienen derecho a hacer órdenes de desalojo. Las órdenes de desalojo, por gracia de las autoridades del condado, se va a extender hasta el 1 de noviembre. Si no, no va a empezar desde mañana. Pero no queda mucho tiempo. La protección más inmediata que tienen las personas que no han aplicado para el programa ERAP, y que todavía son muchas que no han aplicado, y todavía hay muchos dineros, ya lo hemos hablado aquí, les brinda una protección ahora, a partir de mañana, contra una orden de desalojo. Digamos que va a ser una especie de último recurso. Y si no lo han hecho, el dueño de la casa tiene que hacerlo por ley. Tiene que aplicar por su inquilino para obtener una ayuda y poder recuperar el dinero que normalmente estaría recibiendo por la renta. Pero si el inquilino no califica porque gana mucho, porque decide no hacerlo, por la razón que sea, entonces van a tener un problema de que pueden estar en riesgo de desalojo. La agencia Legal Aid, o asistencia legal, está asistiendo gratuitamente a personas que tienen necesidad de ayuda en este sentido. Les pueden llamar al 707-843-4432 o visitar su página de internet, que se escribe LegalAidsc.org, donde pueden obtener más información. Y finalmente, el otro beneficio que termina el día de hoy es la licencia por enfermedad extraordinaria de COVID-19, mejor conocida como SB95. Expiró también durante el 2020 y se tardó varios meses en regresar. No sabemos al día de hoy cuándo va a poder restablecerse, si es que se restablece. Y esta es la licencia por enfermedad que estaba dándoles beneficios a las personas que fueron afectadas por COVID-19, que tienen que hacer aislamiento, o que tuvieron que salir a ponerse la vacuna, o que padecieron de síntomas de la vacuna. Termina también el día de hoy, desafortunadamente. Hasta ahí mi reporte, Rafael. Muchas gracias. Como siempre, es importante que la comunidad sepa que hay mucho apoyo que está existiendo por ahora y al mismo tiempo, si no tomamos las ventajas, entonces las consecuencias van a ser que simplemente algunas personas van terminando perdiendo sus hogares ya en un futuro cercano simplemente porque no están poniendo atención, porque no entienden, tal vez. Y una vez más, recordándole brevemente a la comunidad, de que si usted es indocumentado o documentada, usted todavía califica para este apoyo. Entonces, gracias una vez más por esa información y brevemente vamos a explicar esto en inglés.